Estamos reiniciando los trabajos, a partir del 15 de mayo se permitió por resolución el reinicio de la obra y bueno, estamos haciendo pie ahora como para empezar ya a producir y seguir avanzando en las viviendas. Bueno, ¿en qué tapa habían quedado? Cuéntenos un poco lo que encontraron. Bien, básicamente yo estoy ingresando como jefe de obra nuevo, digamos, me estoy encontrando en una situación de obra paralizada con un avance que no sabría decirte en porcentaje cuál sería, pero sí, teníamos gran cantidad de plateas ejecutadas y como se puede ver y las imágenes pueden mostrar, mamposterías hasta altura de vía encadenado superior y algunas con pendientes ya como para empezar a colocar techos. ¿Cuántas viviendas se van a construir? El plan está pensado para 212 viviendas. Tengo entendido que se harían en estos momentos, lo que se haría es trabajar por etapas de viviendas, cumpliendo etapas de 36 viviendas hasta culminar. Ah, entonces en principio 36. Dentro del plan de la totalidad, lo que tengo entendido es que haríamos una etapabilidad de 36 viviendas en periodos de 18 meses aproximadamente. Esas 36 viviendas, ¿de qué sector del predio serían? ¿Las que están en dónde? Nosotros vamos a trabajar completando manzanas. Ah, bien, bien, bien. Sí. ¿Pero serían las manzanas más al sur, por ejemplo? Porque vemos que hacia el sur las viviendas están como más elevadas. En principio trabajaríamos, si se puede ver desde acá, en principio trabajaríamos por estas manzanas que se encuentran acá más cerca del cerco de obra. Sí, y avanzaríamos hacia adentro, hacia el sudoeste básicamente. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo que uno sepa el proyecto, que uno sepa todo desde que comenzó a, con lo que se encuentra, a seguir. No, a ver, los planes de viviendas son fáciles de entender y podríamos plantearlo como que es un modulito que se repite, básicamente hay tres prototipos de viviendas y obviamente cuando uno tiene ya sistematizado la construcción de una de las viviendas, el resto es ir avanzando, es sumar una más, básicamente. Bueno, estamos entonces en la primera semana. Los tiempos, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál sería el objetivo de esta primera semana? ¿Qué pasaría en la segunda? Nosotros hicimos ya la semana, las semanas que pasaron, las dos semanas anteriores estuvimos trabajando con toda la limpieza del terreno a nivel total, digamos, hemos desmalezado todo el terreno. Se está trabajando sobre el tendido de iluminación por cuestiones de seguridad y ya empezamos a trabajar con nuevas plateas, ejecución de nuevas plateas, estamos hormigonando plateas en esta semana. Obviamente con todo el sistema de desagüe local ya instalado y la cometida eléctrica instalada sobre la platea para después poder comenzar a trabajar en el tema de mampostería, de elevación de mampostería. Por último, próximamente, ¿cuántas personas podrían trabajar aquí? Nosotros en este momento vamos a contar con 20 personas trabajando. Seríamos 25 entre técnicos y personal de seguridad, personal de higiene y seguridad también y personal de obra.